Bueno, ya que estamos hablando, amigos, de nuestra contienda electoral, de nuestro proceso electoral, vamos a esta hora a conversar con Víctor Jauregui, y él es, perdón, vamos a conversar con Salvador Herencia, él es director del programa de inversión por la primera infancia en el país. ¿Qué tal? Bienvenido, licenciado. Muchísimas gracias, gracias por estar aquí nuevamente con ustedes para tratar este tema, que como ustedes saben, pues, insistimos y estamos, como dice el padre Gastón Garatea, que es nuestro coordinador nacional, insistiendo como una pulga encima de la oreja, porque realmente el tema de la infancia no ha sido tocado con la profundidad que nosotros quisiéramos, no ha sido incluido necesariamente en un debate amplio para justamente tratar de ir al encuentro de la real dimensión del problema que tiene la infancia en este momento, que es un problema que se viene arrastrando muchos años, y que si bien es cierto han habido avances, creo que los desafíos tienen que tener una política de Estado más decisiva. Ahora, por supuesto que sí. Yo he citado un poco el tema del proceso electoral que vivimos, señor Herencia, porque quisiera saber qué tan presente se encuentra, digamos, el tema del impulso, de la inversión, no solo desde el punto de vista económico, sino la inversión en sí como tema central en el debate de la infancia. Bueno, en principio nosotros como grupo, nosotros somos una iniciativa ciudadana de exigibilidad social y política con respecto a inversión en la primera infancia como factor clave para la erradicación de la pobreza. Y eso no es un discurso, no es retórica. Está totalmente comprobado de que el país que no invierte en su primera infancia tiene un automático rédito de pobreza e inequidad. Entonces, lo que estamos viviendo en el país es una deuda social de muchos años. Entonces, que si bien es cierto se han dado avances en los últimos años, estos han puesto en evidencia que tenemos que hacer mucho más. En ese contexto, el grupo impulsor de inversión en la infancia lanzó una alerta ciudadana planteando en el marco del contexto electoral, planteando cinco grandes desafíos que todo, que gobernante que inicie un nuevo periodo de gobierno tendría que responder. Si me permites, los menciono rápidamente. Muy concreto. Anemia y desnutrición cero al 2021, bicentenario. ¿Esto es posible? Posible. Evidentemente. Está totalmente probado. Tiene que ver con gestión y decisión política. Y con avances que se han dado y avances que tendrían que continuar. Segundo aspecto, violencia. La violencia, el combate a la violencia contra la infancia es una cosa viva, sentida, percibida por la población. Ha ido en incremento o se ha visibilizado más. Entonces, necesitamos una capacidad de respuesta más estructural para atender el problema de violencia contra la infancia. El tercer aspecto es que si bien hemos avanzado en cobertura de atención a la primera infancia, sobre todo en educación inicial, la propia evaluación del Ministerio de Educación habla de que realmente la calidad de los servicios de educación inicial presenta una disparidad terrible. Así es. Entonces, no podemos hablar de un niño que tenga un derecho a tener un profesor en un área urbana cuando nosotros sabemos que no tenemos profesores calificados para atender a un niño en el área rural o en el área de la Amazonas. Entonces, creo que este es un tercer tema. El cuarto está vinculado a que nosotros consideramos que debe haber una descentralización efectiva de presupuestos y programas para la infancia. No se puede seguir administrando los programas sociales desde Lima. Las realidades que están implicando nuestro trabajo es que se tiene que ver una descentralización. Según la tendencia actual es hacer un Estado más moderno, más eficiente, no tan burocrático, digamos, el dinero y los presupuestos están en los gobiernos regionales también. ¿Cómo es que tendría que canalizarse esta necesidad desde el gobierno nacional? Sí, yo creo que debe haber una descentralización más efectiva de programas y presupuestos. Le voy a dar un ejemplo. De acuerdo al análisis que ha hecho uno de los miembros del grupo impulsor de inversión en infancia, el doctor Javier Abugataz, por ejemplo, solamente analizando el presupuesto del programa ampliado nutricional, son más o menos, le estoy dando una figura, 1.400 o 1.600 millones de soles. La distribución de ese presupuesto es 980 millones administrados en el nivel central, 600 millones las regiones y 35 millones los municipios. ¿Cómo va a combatir a la pobreza? El caso de la niñez o el tema de la niñez de la primera infancia, en este caso, ¿no es cierto?, pasa por un drama de más y es el tema de la educación que ya lo hemos visto, pero hay dos aspectos que son y que van de la mano. Los niveles de desnutrición crónica que vivimos y el nivel de falta de recursos básicos. Y ellos hablan de la salud, por ejemplo, la falta del agua. Sí, agua y saneamiento es un tema muy sentido. Básicamente tenemos poblaciones, como en el caso de Loreto, básicamente que el acceso a agua y potable en los servicios que tienen infancia supera el 80%. O sea, estamos hablando... ¿Cómo viven estos niños? Ayer justamente presentó el índice de desarrollo social a la Universidad Católica, donde vemos realmente la distancia que hay en términos del poder tener un desarrollo sostenible en el país. Pero eso es posible, ¿no? Hablamos de un país con reservas, con crecimiento... Yo creo que tenemos los recursos, tenemos la capacidad. Yo creo que es un problema de gestión y de mejor articulación de estas políticas. Pero déjeme, si me permite, nosotros hemos convocado a los candidatos a la presidencia y el pasado lunes, 16, tuvimos la presencia del señor Pedro Padro Kuczynski junto con su plana de sus candidatos a la primera vicepresidencia y dialogó con expertos, en la cual planteamos la factibilidad del cumplimiento de estas metas. Las metas y compromisos fueron ratificados. Establezcamos un poquito más claro, digamos, señor Herencia, las alertas que ustedes han encontrado, que son cuatro, basadas fundamentalmente en qué temas. En realidad son cinco. La última que tenemos, la última alerta que no la he mencionado, es que nosotros reivindicamos la necesidad de que el tema de infancia es un asunto de política de Estado. No se puede delegar. Entonces, no es un tema de una persona en especial, es el tema de que el gobierno asuma como política de Estado, como autoridad visible y responsable para articular esto. Uno de los grandes problemas que hemos tenido en relación a todos los esfuerzos es duplicación de esfuerzos, desarticulación. Es un poco la, digamos, la tupajamanización de la infancia. Todos los sectores tienen que ver y hay duplicación de recursos y esfuerzos. Y realmente esto se manifiesta. Ustedes plantean la creación, por ejemplo, de un programa exclusivo para trabajar en la infancia. No, no queremos pensar ni en ministerio, ni en nuevos puestos, ni mucho menos. Pensamos que de acuerdo a lo que establece la Constitución del Estado, el primer ministro o el propio presidente debería incorporar dentro de sus acciones una articulación eficiente. Y hay los mecanismos para esto. Porque hay también un presupuesto que enfoca el desafío en una forma integral. Mira, en el Perú, si no me equivoco, en las cifras así lo revelan un promedio de un millón de niños y quizá más, menores de cinco años que padecen de desnutrición crónica infantil. ¿Cómo vamos a pensar que este infante va a poder rendir en el colegio, va a aprender, va a desarrollarse y ser competitivo si no está bien alimentado? Bueno, yo le... Si me permite una pequeña corrección. Son más de un millón de niños con anemia. Con anemia, así es. Y a pesar de los avances que hemos tenido, todavía tenemos más de 400 mil niños menores de cinco años. Se han alentado muy buenos programas, creo, por ejemplo, como Yachay, ¿no es cierto? Que recupera niños en situación de calle, que son niños en estado de abandono. Pero habríamos que hablar también, si hablamos de la niñez de criaturas que están trabajando en las calles. Claro, mire, hay experiencias. Lo que le queremos decir es, mire, por ejemplo, lo que nosotros hemos comprobado es que hay un país que está trabajando. Sabemos de experiencias que se están desarrollando en el nivel local. El gran desafío es gestión y cómo llevarlos a escala. ¿Presupuesto? El presupuesto hay. Por eso es que hablamos de gestión y articulación de presupuestos y programas. Y una efectiva descentralización de esto a nivel de regiones y municipios. Y yo creo que esto tiene que ver mucho... Bueno, suena negligente, señor Elencio. Mire, yo lo que creo es que hay la necesidad de un reordenamiento y una mejor focalización y decisión política. Por esto es que hemos llamado a los candidatos a la presidencia. Disculpe usted que le haga esta pregunta ahora, para que el tiempo no nos gane, en relación, por ejemplo, a los programas sociales que priorizan la primera infancia. Es cierto, como CUNAMAS, como lo son estos programas de detener a los niños con un incentivo desde el punto de vista de que cuando más chiquito se les va dando más herramientas. No es cierto, incluso antes del nivel inicial, los niños van a ser más competitivos, más preparados, van a saber un poco más y van a saber también desenvolverse más adelante. ¿Esto no ha sido suficiente todavía? Yo creo que han habido avances importantes. O sea, sería mezquino no reconocer que se hayan hecho cosas importantes en el país, sobre todo en términos de estos programas sociales. El tema aquí es, como dice el padre Gastón Garatea y los expertos, la doctora Helfer o el propio Javier Abugataz, en fin, toda la gente que analiza estos temas, es que lo que pasa es que no podemos contentarnos con haber hecho las cosas más o menos bien, cuando se pueden hacer mejor. Primero, una cosa. Segundo, que esto se ha visibilizado mucho más, que hemos dejado de hacer muchas cosas antes. Entonces, lo poco que se ha hecho es importante para seguir avanzando. Entonces, en ese contexto, pensamos, por ejemplo, que el combate a la anemia es una vergüenza. Es una vergüenza que el país tenga más de un millón de niños con anemia. Y ¿sabe lo que pasa? La gente muchas veces no sabe. Cuando usted le dice, oiga, estoy enfermo de cáncer, uy, estoy tal cosa, uy, pero dice, ¿está con anemia? Ah, no, no hay la dimensión, la comprensión de la anemia. Pero sí, por ejemplo, nos alarmamos, por ejemplo, cuando decimos, oiga, Perú, último lugar en comprensión lector y matemáticas. Claro, el niño que está yendo a educación inicial, que está con anemia, que no socializa, que no se concentra, que no tiene una capacidad de poder acceder al juego ni al conocimiento, evidentemente tiene necesariamente una anemia. Un problema, definitivamente. Y evidentemente sí, y la anemia se puede tratar, se puede generar. Entonces, lo que está pasando... ¿Ahí estarían fallando un poco las políticas de salud también? Creo que sí, yo creo que ha habido, en este momento hay micronutrientes, por ejemplo, que se vienen repartiendo, pero yo creo que también tiene que ver un poco con crear una demanda más calificada de la población, entender también el tema y por el otro lado corregir errores que se han dado anteriormente. ¿Como cuáles crees que han sido los que más, digamos, se están costando? Para nosotros, el grupo impulsor es la supresión de la papilla nutricional, o sea, la supresión del alimento en esto. Por ejemplo, en el diálogo con los candidatos a la presidencia, por lo menos nosotros estamos esperando el día de hoy. Por ejemplo, acá hemos conversado, ¿no? No estamos para defender a nadie, solo se lo comento en el sentido que cuando hemos conversado con los representantes de programas sociales, nos señalan que priorizan más que antes, por ejemplo, los insumos peruanos, ¿no? Con un gran valor nutritivo, como la quinoa, como ese tipo de productos, incluso del interior del país. ¿No está siendo suficiente? No, mire, lo que pasa es que, mire, le voy a dar un ejemplo. Uno, 81% de los niños de 3 años están con anemia. 81%. Cifras oficiales. ¿Qué fuente? Endes. Y los datos últimos de la Endes 2015 lo revelan así. Y ahí en la página nosotros, inversionenlainfancia.net, ustedes tienen todas las estadísticas oficiales en el infobarómetro. Uno lidera el ranking en el Perú. Yo lidero, uno de los que lidera el ranking en términos de este, pero el promedio es 60, 70. Uno es una de las regiones impulsoras de la quinoa también, ¿no? No, pero le voy a decir, cuando nosotros hicimos el trabajo allá, justamente con gobierno regional, alcaldes y todo lo demás, el doctor Oscar Liendo, que es un gran experto nutricionista que está en Cusco en este momento, él dijo, puno campeón nacional en anemia a menores de 3 años, campeón mundial en seguridad alimentaria y nutricional de la infancia. No hay región que tenga cuatro micronutrientes básicos, naturales, quinoa, tarwi, cañigua y otros elementos, inclusive el propio consumo del pescado del lago, que podría generar realmente una revolución para atender el problema. Entonces, es un tema de poner en la agenda de una decisión política. Es un tema intersectorial, en realidad. Sí, evidentemente tiene que tener un enfoque integral y tiene que tener un caso de decisión política. Y en eso tiene que ver, por ejemplo, que el propio gobernador pueda meter en su cabeza que este es un tema central y junto a ello todo a su gente, porque no se puede convivir. Yo le digo, y hay experiencias, le podemos demostrar, y nosotros tenemos en toda esta documentación, que hay municipios, caso Mazán, en la propia selva, tenemos municipios que se encorca en el propio Cusco, municipios locales que con una buena gestión han bajado 30, 35% de la anemia. Quisiera un poquito compartir esa información, justamente, ¿no? Porque en realidad, según él, desde 2015, pero el primer semestre de este año, la anemia en los niños menores de 3 años habría bajado a 43%. Claro, pero ese es el promedio nacional. Promedio nacional. ¿No le parece terrible que la mitad de nuestros niños estén con anemia? Terrible, preocupante, por supuesto. Entonces, esto creo que es parte de los grandes desafíos que estamos incorporando en la agenda del nuevo gobierno. Y, a ver, ustedes están muy animados, ¿no es cierto?, a que, obviamente, el gobierno que toca va a tener la tarea de afrontar esta realidad y afrontar esta... Bueno, por lo menos se están asumiendo los compromisos. Estamos esperando la respuesta el día de hoy. Sería muy interesante saber qué compromisos son, ¿no? Bueno, el caso del señor, el señor, en el caso, yo le puedo decir en este momento lo que ya se ha comprometido el señor, este... ¿Kuchinsky? Kuchinsky, que el PPK, como partido, y ojo, que lo dijo claramente el grupo impulsor. ¿Dónde se reunieron? ¿Cuánto fue esta formación? En la Universidad Cayetano Heredia salió... Bueno, evidentemente, pues, evidentemente nosotros andamos, y por eso yo le agradezco mucho a ustedes aquí en el Canal 7, que me siento como en casa. Muchas gracias. Ya le contaré después por qué, pero evidentemente, evidentemente en el caso concreto de PPK, él y su equipo de gobierno plantearon, ratificaron los cinco compromisos de la alerta ciudadana. Y establecieron, por ejemplo, el señor, quien va a trabajar toda la parte de descentralización, en caso de ser elegido, va a ser el señor Martín Vizcarra. Y él plantea que a partir de este Ministerio de Descentralización... Ahora, él tiene una buena experiencia en tema de educación, pero no es falta los derechos. Y en el otro lado, en el caso de Keiko Fujimori, se van a reunir con ellos, ¿no? Estamos esperando la respuesta del día de hoy, pero le puedo decir adelantos de lo que él ya se ha comprometido y que para nosotros vamos a hacer la vigilancia. El señor Pedro Padro Kuczynski y su equipo se han comprometido al 2018 a erradicar la anemia leve, no al 2021. Bueno, ambos partidos están... El otro, alimentación... Creo que es un tema... Y el agua, no olvidemos... Que es un tema que nos une como compromiso. O sea, no puede ni debe haber discrepancia en esto. Este es un pacto que nos tiene que poner frente a una cosa que nosotros llamamos mucho. El derecho a indignarnos en el país. No podemos seguir conviviendo con una situación que se puede resolver. Y nuestra niñez, ¿no? El aspecto más sensible de nuestra sociedad a trabajar e invertir en nuestra niñez es asegurar un futuro y un mejor país. Bueno, muchas gracias a nuestro invitado, el señor Salvador Herencia, director del programa Inversión por la Primera Infancia.